Tengo que partir mi corazón Antes que yo otro se fueron Todos saben que las aves migratorias Siempre encuentran el camino de regreso Todos saben que las aves migratorias Siempre encuentran el camino de regreso No llores más mi corazón Que yo no busco el olvido Solo busco futuro y horizonte El faro que orienta al náufrago perdido Solo busco futuro y horizonte El faro que orienta al náufrago perdido Sube al omnibus de cita rosa Una mañana de domingo Aquel que nos llevaba al cerro Buscarás en la ciudad dormida El sueño que tuvimos siendo niños Buscarás en la ciudad dormida El sueño que tuvimos siendo niños Regarás bien mi corazón Regarás bien mi corazón Nuestro jardín Nuestro jardín y los recuerdos Y cuando pases por el mercado Brindarás a mi salud Con medio y medio Volveré muy pronto mi corazón Volveré muy pronto mi corazón Y sanarás bien mi corazón Y sanará el barrio enfermo Todos saben que las aves migratorias Siempre encuentran el camino de regreso Sube al omnibus de cita rosa Sube al omnibus de cita rosa Una mañana de domingo Aquel que nos llevaba al cerro Buscarás en la ciudad dormida El sueño que tuvimos siendo niños Buscarás en la ciudad dormida El sueño que tuvimos siendo niños Buscarás en la ciudad dormida Buscarás en la ciudad dormida El sueño que tuvimos siendo niños